... No, no eran más importantes las fiestas de Santa Rita. En Villegarcía había dos grandes procesiones. Aquí era la procesión de Santa Rita y la procesión de San Roque. En este momento, en la procesión de San Roque se han perdido muchas personas que dejaron... ...y la procesión de Santa Rita sigue llevando mucha gente. Lo que sería digno de estudio o de consulta popular... ...es si la fiesta del agua destrozó el día de San Roque o no lo destrozó. Actividades culturales las había. Lo que es que la juventud quería, digamos, más marcha. Lo que queríamos es que el año siguiente volviera a pasar, pero no tenías la convención. Como fue una cosa espontánea, cada uno tendrá mejor una visión. Algunos lo habrán visto desde otro sitio. Yo la que tengo es esa, en la plaza de España, de unos chicos subidos en la casa del doctor... ...toblón en la esquina tirando los cubos de la ciudad. Y porque era un día de muchísimo calor, de muchísimo calor. Es imparable, es una fiesta popular, se puede decir, es una fiesta popular y del pueblo. Ya lo dice la canción. Desde San Roque a Valdosa, a Fiesta de Agua en Osa.